¿Quieres saber por qué no hay Customs Roms para algunos dispositivos de Xiaomi? Lo que pasa es que Xiaomi se está saltando algunas normativas de Android. Ahora te cuento. Tal cual escuchaste al inicio, no hay Customs Roms para algunos modelos de Xiaomi, para algunos teléfonos celulares. Lo que pasa es que Xiaomi se está saltando algunas normativas de Android. Te voy a explicar bastante sencillo. Lo que pasa es que Xiaomi utiliza Android y a su vez MIUI utiliza Linux. Y eso significa que está ligado a la licencia pública general. ¿Y qué quiere decir todo esto? Xiaomi está obligado a decir cómo edita sus teléfonos, cómo los usa y de qué manera debe de publicarse. Todo esto regula la GPL o la licencia pública general. Y aquí viene el por qué no hay algunas Customs Roms en algunos teléfonos de Xiaomi. Lo que pasa es que Xiaomi está obligado a publicar el código fuente del kernel de los dispositivos que él utiliza. Al estar ligado a la licencia pública general, Xiaomi debe de poner a disposición todo el código fuente de sus teléfonos. Ya sea de un Redmi Note 9. Y es por eso que encontramos diferentes Customs Roms del Redmi Note 9. Sin embargo, con este teléfono no pasa lo mismo. No encontramos Customs Roms para el Xiaomi 12T. Y al parecer tampoco hay Customs Roms para el Redmi Note 11 Pro versión 5G. ¿Qué está pasando con Xiaomi? Parece que se está saltando las normativas de Android y no está publicando su fuente de los kernels de estos dispositivos. Y espérate que aún hay más teléfonos en la lista de los cuales no encontramos Customs Roms porque Xiaomi se está saltando esta normativa y no está publicando los códigos fuentes de sus kernels. Te voy a leer la lista de algunos dispositivos de los cuales no encontramos código. Y es que según el medio Xiaomi Adictos la lista es la siguiente. El Redmi Note 11 y al parecer casi toda la serie porque también encontramos al Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11 Pro 5G y al Redmi Note 11E Pro. Todos estos teléfonos al parecer no tienen su código fuente y por lo cual no va a haber desarrolladores que puedan hacer alguna versión Custom de la ROM de estos teléfonos. Pero la lista no acaba ahí sino que también sucede lo mismo con el Redmi Note 12 y algunas de sus versiones como por ejemplo el Redmi Note 12 4G, el Redmi Note 12 5G, el Redmi Note 12 Pro 4G y finalmente el Redmi Note 12S. Si creías que solamente estaban los Redmi Note 12S pues aquí viene la versión del Xiaomi 12T y está el Xiaomi 12T y su hermano mayor el Xiaomi 12T Pro, el teléfono que yo tengo aquí. Al parecer todavía no se ha publicado su fuente de estos teléfonos y por lo cual no vamos a encontrar aún Customs Roms para estos dispositivos. Y también vamos a encontrar teléfonos como el Redmi K50, como el Redmi K50 Ultra, Redmi K60 y Redmi K60E. Y para terminar vamos a encontrar también al Xiaomi 12 Dimensity Edition. Estas son la lista de los dispositivos que no podemos encontrar Customs Roms así que... ¿Y qué te parece a ti la noticia? Que Xiaomi no publique sus fuentes de estos dispositivos y que no haya una versión personalizada de las ROM de estos teléfonos. Es más, déjame aquí en los comentarios, ¿tú utilizas teléfonos con Customs Roms? Porque siento que algunos me han estado pidiendo algunas Customs Roms y ¿cuál es mi opinión? Si te gustó este video por favor no olvides darle manito arriba, suscríbete que no te cuesta nada, sin embargo me ayuda mucho. Nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fersa Vala, chau chau.